Hola familia Verdinegra, muy buenas... ...bueno pues vengo aquí a comentaros un poquito... ...la primera victoria con Roberto al frente del equipo... ...las sensaciones han sido muy buenas durante toda la semana... ...creo que hemos podido plasmar todo el trabajo que... ...que veníamos haciendo, la intensidad del equipo... ...yo creo que ha sido muy buena, que es la que nos estaba pidiendo... ...el ser muy agresivos tanto en defensa como en ataque... ...intentar generar ventajas tanto con balón como sin balón... ...y bueno pues hemos salido en tromba... ...luego sí que es cierto que el Barça también ha apretado... ...y hemos sabido sufrir... ...y bueno pues creo que debemos estar muy satisfechos... ...porque hemos disfrutado de un partido que era clave... ...contra un rival directo y encima en casa con nuestra gente... ...espero que hayáis disfrutado vosotros también... ...un abrazo muy fuerte, adiós...